Reseña del libro La Quijotita y su Prima, autor José Joaquín Fernández de Lizarde. Esta historia comienza por relatarnos la vida de dos hermanas, cómo es que ha tenido ciertas similitudes en algunas cosas que han hecho. Por ejemplo, se casaron juntas, se casaron casi en el mismo tiempo y tuvieron sus hijas igual en el mismo tiempo. Estas dos hermanas eran Doña Matilde y Doña Efrosina. Ambas se casaron con personas de clase media y clase alta, pero a pesar de ello vivían en casas que estaban al lado. Tanto era su conexión que Doña Efrosina mandó hacer una puerta en la pared que las dividía para así estar en casas separadas pero vivir juntas. Esto hacía que la convivencia entre las familias fuera muy buena, aunque tenían ciertas diferencias, ya que Doña Efrosina casada con Don Dionisio eran una familia excéntrica por así decirlo, ya que su casa era muy grande, muy espaciosa y tenían los mejores adornos de la época. Y en cambio Doña Matilde estaba casada con Don Rodrigo. Esta era una familia más humilde, pero a pesar de ello no se interponían entre lo que su hermana y su cuñado decidían. Para Don Dionisio, un rico empedernido, lo importante era gastarse su dinero, así que salían, compraban lo que querían, estaban siempre a última moda, realizaban varios gastos costosos y necesarios que tal vez no les servían para nada y realizaban ciertas actividades que solamente las personas con mucho dinero e influencia en esos tiempos podrían realizar. En cambio Doña Matilde y Don Rodrigo eran una pareja muy común y muy humilde, por así decirlo, ya que a pesar de estar clasificados en clase media no eran ni presumidos ni arrogantes. Don Rodrigo en sus tiempos libres le gustaba leer mucho y a Doña Matilde le gustaba atender mucho a su marido y respetarlo, ya que aunque los demás decían que él la tenía sometida no era así, ella lo hacía solamente por gusto y placer. Ambas tuvieron a sus hijas casi por las mismas fechas. Doña Ufrosina tuvo a Pomposa y Doña Matilde tuvo a Prudencia. La educación y el nacimiento de Pomposa para Doña Ufrosina fue como un alivio, ya que al nacer ella se la entregó a nodrizas, que fueron las que las fueron criando y la sacaron adelante. Sin cambio Doña Matilde la crió a Prudencia ella misma y la amamantó, cosa que ella consideraba muy importante, al igual que Don Rodrigo consideraba muy importante. Y para Doña Ufrosina esto era como matarse en vida, porque para ella significaba estar teniendo todo el tiempo a su hija encima y estar adelgazando mucho, porque eso afectaría en su cuerpo y según su belleza se desvanecería. Por ello es que se le entregó a nodrizas. Sus amigas la admiraban por tener el cuerpo que tenía, a pesar de tener una hija. Pero muchas de sus amigas también sabían que ella no era la que se hacía cargo de su hija y la felicitaban, ya que ellas hacían lo mismo con sus hijos. De hecho una de sus amigas tuvo ocho hijos y a los ocho los criaron unas nodrizas. Después de pasar por nodrizas pomposa fue entregada a una pilmama, que en ese tiempo era como una niñera como la conocemos en este tiempo. Ellos fueron las que las fueron sacando adelante. Y Doña Matilde siguió con la crianza de su hija y la fue criando como Don Rodrigo y ella querían, ya que ellos le permitían algunas cosas y algunas otras no. Es por ello que Pomposa creció muy consentida por sus padres y hacía lo que ella quería. Cada vez que ella quería algo, sus padres tenían que obedecer porque si no les armaba berrinchas en medio de donde estuvieran y no le importaba. Sin encambio, Prudencia creció educada, con valores y cuando Don Rodrigo creyó el momento oportuno de buscarle una pilmama, no buscó cualquier persona, sino buscó alguna que estuviera bien educada y que contara con valores, ya que no quería que desviaran a su hija del buen camino, ya que a ellos les había costado mucho llevarla hasta ahí. Don Rodrigo les aconsejaba a los padres de Pomposa que le buscaran buenas pilmamas, ya que ellos solamente elegían por elegir. Y Don Rodrigo les decía que esto afectaría en su futuro y haría que Pomposa se metiera en muchos problemas y ellos no hacían algo respecto a su educación que estaba recibiendo. Esta Pomposa fue adquiriendo diferentes características, ya que cada nodriza que tenía era diferente. Algunas eran soberbias, otras presumidas, algunas arrogantes, incluso algunas asustadizas. Y por eso ella fue adquiriendo los miedos o las inseguridades de estas que afectarían más en algún futuro. Sin encambio, Doña Eufrosina no le hizo caso a Don Rodrigo de que le buscara una pilmama que fuera responsable, que ayudara en su educación y que hiciera de ella una niña de bien. Esto es solo un poco de lo que se relata en el libro, ya que nos habla acerca de cómo fueron criando cada una de sus hijas. Y también nos relata cómo tomaban este asunto los padres, ya que Don Rodrigo era un padre responsable que se hacía cargo de la educación de su hija y le hacía saber a su esposa Matilde lo que estaba bien y lo que no estaba bien enseñarle. Sin encambio, Don Dionisio consentía todo lo que su esposa le decía y cada vez que había que cambiar de pilmama, ellos lo hacían sin importar lo que a ellas, ellas como fueran. No estudiaban correctamente su carácter. Lo que el autor José Joaquín nos quiso dar a conocer en este libro es cómo la influencia de los padres y la educación que reciben los hijos es algo muy significativo, ya que no ha cambiado mucho, ya que tal vez ahorita existan muchas personas que ya no se llamen ni pilmama ni nodriza, pero son niñeras y son personas que cuidan a los hijos, ya que tal vez en ocasiones es porque los padres tienen que salir a trabajar para buscar el sustento, aún así dejan a sus hijos con personas que los cuidan. En muchas ocasiones los padres no analizan la gran responsabilidad de estas personas, ya que forman parte esencial de la vida de los hijos. Por ejemplo, si tú buscas a una persona que sea fría, tu hijo va a ser frío y si buscas a una persona que sea alegre, sonriente, que le guste respetar a los demás y que sea humilde, tu hijo va a adquirir esos conocimientos de su niñera o pilmama, como era conocido en esos tiempos. Ahora son trabajadoras del hogar que se dedican a cuidar a los hijos. Bueno, don Joaquín nos quiso enseñar un poco acerca de cómo era la educación en esos tiempos y cómo era lo que influían también las malas palabras y lo que las demás amigas hacían. Tú ibas y lo hacías. Esto hacía que para ti fuera un beneficio, ya que según las mujeres en ese tiempo conservaban un cuerpo fenomenal. Sin embargo, sus hijos eran todo un desastre, ya que como lo pudimos leer y escuchar, Pomposa se convirtió en una caprichuda y adquirió todos los conocimientos que para ella, según eran los mejores de sus pilmamas. Pero no era así, ya que con esto solamente hacían que su hija se perjudicara y que en un futuro le afectara. El nombre de Quijotita a Pomposa fue como una representación a Quijote. Y esto quiere decir que la persona es clasificada como errada, es decir que hace lo que ella quiere, cuando quiere y porque quiere, sin que nadie se lo pueda impedir. En este libro nos decía que Doña la Quijotita vivió como una loca, pero murió como una persona, como una persona consciente acerca de lo que había hecho mal y de qué tanto le había afectado la educación que había recibido desde pequeña, reconociendo los errores que había tenido, la gran diferencia de educación que tuvo con su prima, ya que tal vez ella fue mejor educada y creció en un hogar. Tal vez Pomposa no se sintió querida porque sus padres desde pequeña se puede decir que la abandonaron. No la abandonaron al grado de dejar la botada, pero sí la abandonaron con personas que ni ellos sabían cómo eran. Y entonces esto afectó gravemente a Pomposa.